¡Uy! Eres bonita y hermosa como una flor al amanecer Con su boquita de agua reflejas todo el velo a nacer Eres bonita y hermosa como una flor al amanecer Con su boquita de agua reflejas todo el velo a nacer Cuando miro pa'l cielo ve a las estrellas y ahí estás tú Alumbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú Cuando miro pa'l cielo ve a las estrellas y ahí estás tú Alumbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú ¡Gózalo! ¡Hoy! 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 ¡Hoy no va! Eres bonita y hermosa como una flor al amanecer Con su boquita de agua reflejas todo el velo a nacer Eres bonita y hermosa como una flor al amanecer Con su boquita de agua reflejas todo el velo a nacer Cuando miro pa'l cielo ve a las estrellas y ahí estás tú Alumbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú Cuando miro pa'l cielo ve a las estrellas y ahí estás tú Alumbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú Eres muy bonita, bonita como el sol Alumbra pa' todos tu humilde corazón Regalas a todos perfume de una flor Solo tu presencia engalana el corazón Eres muy bonita, bonita como el sol Alumbra pa' todos tu humilde corazón Regalas a todos perfume de una flor Solo tu presencia engalana el corazón Y esas teclas con bagollos Que suene bonito Claro Un saludo A toda la raza martínez Claro Un saludo Y hasta la parte conicha compa Cuando miro pa'l cielo veo a las estrellas y ahí estás tú Alúmbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú Cuando miro pa'l cielo veo a las estrellas y ahí estás tú Alúmbrando mi sendero no hay un segundo que faltes tú Eres muy bonita, bonita como el sol Alumbra pa' todos tu humilde corazón Regalas a todos perfume de una flor Solo tu presencia engalana el corazón Eres muy bonita, bonita como el sol Alumbra pa' todos tu humilde corazón Regalas a todos perfume de una flor Solo tu presencia engalana el corazón Y de esta nos vamos Hasta la cosa Claro Y llegó la lumbre con el flamazo Voy a cantar mi merengue para todita mi gente De la costa y de la sierra que ya está lista y presente Cuando flamazo les toca con gusto y con emoción Pa' que lo bailen mi gente de todita la región Y sigue el sabor Y sigue el sabor Bueno, compa, collo Claro Y sigue el sabor Y llega collo en los teclados Tócale el bajo Simón Que la gente está bailando Cuando flamazo les toca con el ritmo del timbal Y con esta saludamos Y que sigue el sabor Y que sigue el sabor Cada que estamos tocando le damos gracias a Dios Le pone el canta con gusto y él es la primera voz Y este es el sabor Del flamazo Y ese bajo Que suene, que suene Arre, pues Y ese saborcito, compa, collo Échale, compa Claro Música La dona costa Gosta, no costa Música Y nos fuimos Y nos fuimos ¡Fui! Música Y esto es algo original El flamazo Y se llama El guapinonito ¡Fui! 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 Música 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 Cosa que cosa Música Allá para toda mi gente ¡Fui! Música De la Sierra Sur Ahora con Pacoio Música Y hasta parece que ya vamos llegando al rancho, compa Música ¡Fui! ¡Fui! ¡Sabor! 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 Si vieras mi morena, como te estoy queriendo Si vieras como sufro por tu maldito amor Si vieras mi morena, como te estoy queriendo Si vieras como sufro por tu maldito amor Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones, pues denme compasión Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones, pues denme compasión ¡Oy! Te entiendo morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy queriendo con todo el corazón Vente morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy queriendo con todo el corazón Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones, pues denme compasión Porque te adoro tanto, pues denme compasión Que suene bonito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y saludamos al amigo Ibasito Jiménez Y toda su familia ¡Puro pa' delante, mijo! Vente morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy queriendo con todo el corazón Vente morenita, ven a darme un besito Que te lo estoy queriendo con todo el corazón Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones, pues denme compasión Porque te adoro tanto, te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones, pues denme compasión Mujer no me abandones, pues denme compasión Mujer no me abandones, pues denme compasión Y esto es el sabor Mujer no me abandones, pues denme compasión ¡Uy! Mujer no me abandones, pues denme compasión 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 Allá para mi compadre Tomás Martínez Allá en San Malta Pero que sabor Y hasta parece que ando Allá en San Malta Y hasta parece que ando ¡Uy! Pero que rico ¡Uy! 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 ¡Uh! 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 La tachola que me enterré En mi guarache se atravesó La traición que me hiciste, quedó clavada en mi corazón La tachola que me enterré En mi guarache se atravesó La traición que me hiciste, quedó clavada en mi corazón Ya lo viste mujer infiel, rayonaste mi corazón La tachola que me enterré, la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, rayonaste mi corazón La tachola que me enterré, la chaparra que me engañó Pero que es amor Yo que he sido un hombre sincero, que eres dos como ningún otro Me dejo la mujer que quiero, chaparra me vuelvo loco Yo que he sido un hombre sincero, que eres dos como ningún otro Me dejo la mujer que quiero, mi chaparra me vuelvo loco Ya lo viste mujer infiel, rellonaste a mi corazón La tachuela que me enterré y la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, rellonaste mi corazón La tachuela que me enterré y la chaparra que me engañó Y esa tachuela compadre La la enterró allá mi primo Miguel Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Y ese sabor ¡Ey! 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 Las mujeres son como el mar Muy bonitas y traicioneras Primero te enseñan a amar Luego te ahogas de gol por ellas Las mujeres son como el mar Son muy bonitas y traicioneras Primero te enseñan a amar Luego te ahogas de gol por ellas Ya lo viste mujer infiel Te ahogas de mi corazón Las manchuelas que me enterré Y la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel Te ahogas de mi corazón Las manchuelas que me enterré Y la chaparra que me engañó ¡Ey! Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos de la costa ¡Uy! 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 Y esto se llama El bolluelo ¡Cosa, cosa! Con sentimiento ¡Mi flamazo! Con esta saludamos Allá compa Chimino Y allá para mi tío Amando Martínez ¡Gosa la May! Amando Martínez ¡Gosa la May! Amando Martínez ¡Cosa la may! Amando Martínez De Ana A la cama De Palabras Dib Lu Amando Martínez Lame Amar ¡Pero qué sabor! Y esos timbales ¡Ahora chiquitín! ¡Oy, oy, 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 oy nomás! ¡Oy, oy, 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 oy! Y llegó la lumbre ¡Corte el flamazo! ¡Oy, oy, oy! Voy a cantar mi merengue Para todita mi gente De la costa y de la sierra Que ya está lista y presente Cuando flamazo le toca Con gusto y con emoción Pa' que lo bailen mi gente De todita la región Y sigue el sabor ¡Ono, compagoyo! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, te, 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 te! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Y la gente está bailando Cuando flamazo les toca Todos salen a bailar Porque no, porque no a ella les toca Con el ritmo del timba Y con esta saludamos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Cada que estamos tocando Le damos gracias a Dios Le pones canta con gusto Y él es la primera voz ¡Oy, oy, 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 oy! Y esto es el sabor ¡Del flamazo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Claro! Y ya se va ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Arre, tuya! Y hace un saborcito con papayo ¡Échale, compa! ¡Claro! ¡Arre, la costa! ¡Gózalo, compa! ¡Y nos fuimos! ¡Fui! ¡Fui!